Hay más información y es que la Red Sísmica Nacional de El Salvador registró a las 4 de la madrugada un sismo, magnitud 4.7 en la escala de Richter, a una profundidad de 5 kilómetros y con un epicentro a 15 kilómetros al sureste de la Ciudad de la Unión. Posterior al sismo de magnitud 4.7 se han registrado 41 sismos en la zona oriental, de los cuales 5 han sido sentidos por la población. Los más recientes son los siguientes. Sismo magnitud 3 grados. En el municipio de Conchagua, La Unión, a 14 kilómetros del sureste de La Unión, de profundidad 5 kilómetros. Otro sismo se registró a las 9.35 minutos de magnitud 5, a 14 kilómetros al sureste de La Unión, con una profundidad de 5 kilómetros. Y por las características de las señales registradas, el origen de esta actividad sísmica es atribuido a la activación en fallas geológicas locales de la zona. ¡Gracias!